Las siervas de María, ministras de los enfermos, nos han abierto las puertas de su convento para mostrarnos su faceta de enfermeras. Se trata de una congregación religiosa nacida en el barrio de Chamberí en 1851, que fueron pioneras en el reconocimiento de la profesión, ya que desde 1912 empezaron a adquirir la titulación oficial. Y desde entonces cuidamos preferentemente a los enfermos donde estén, en hospitales, en clínicas, en dispensarios, a domicilio, de noche, de día, donde hay un enfermo, ahí tiene un lugar, la sierva de María. Casi todas las hermanas son enfermeras, la mayoría entran muy jóvenes en la congregación. Sor Carmen tenía tan solo 11 años cuando escuchó la llamada del Señor. Me encontraba en la capilla del Colegio Apostólico de las Siervas de María, que había ido a visitarlas con mi padre. Yo en esa capilla oí al señor que me decía, ven, este es tu sitio. Y entonces él me mandó al campo preferido a trabajar, el campo de la salud, y a sus preferidos, que son los enfermos. En nuestra región, estas enfermeras realizan sobre todo atención domiciliaria. Pues en Madrid hay una hermana que hace cuidados por el día, inyecciones, tomas de tensión, vacunas o antibióticos. Y otra que visita también algunas familias para hacerles compañía y ayudarlas un poquito espiritualmente o psicológicamente. Pero por lo general aquí tenemos muchísimas llamadas para atender por la noche. Atendemos a dos enfermerías, de religiosos y de religiosas. Y luego a un centro de niños discapacitados mentales, físico-mentales. Y en cada sitio va una hermana y atendemos a todo lo que se necesiten. Hay de todo. Hay oxígeno, hay tratamiento intravenoso, hay curas. Además cuidan de las hermanas residentes en el convento. Para ello disponen de un área de enfermería donde se les prestan todas las atenciones que necesitan, como si fuese una asistencia a domicilio. Antonia es un caso que vino del Camerún con una obstrucción intestinal por un carcinoma de colon. Ahora está con tratamiento de quimioterapia. Consiste en carboplatino y el fluoracilo. Con lo cual está unas horas en el hospital y luego 48 horas con una bomba de infusión aquí a domicilio. A pesar de que también son enfermeras, las siervas de María explican cuál es la principal diferencia con respecto a las profesionales laicas. A nosotras nos diferencia el matiz trascendental que tenemos del carisma. Hacemos vida dos frases evangélicas. Curad a los enfermos y decidles el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y la segunda, estuve enfermo y me visitaste. Nosotras vemos en el rostro del enfermo a Cristo. Esto lo cambia todo. Nuestros cuidados, nuestro amor hacia el enfermo es muy grande. La entrega, la donación, el espíritu de sacrificio sin límites. A mí me decía una enfermera en una tertulia que tuve, y dice, vosotras es que tenéis una doble vocación. La de la enfermera y la de la religiosa. Pese a esta distinción, Sor Carmen solo tiene buenas palabras hacia sus compañeras de fuera del convento. Yo me he encontrado siempre con enfermeras maravillosas. Que han tenido un trato muy humano con los enfermos. Yo estaba de noche, pero yo veía. A pesar del cansancio que ellas tenían, respondían con pristeta, siempre con buen humor, con alegría. Que incluso, como hemos visto ahora, hay enfermeras que han arriesgado el todo por el todo. Y han dado la vida, como en el caso de la pandemia del COVID-19. Es verdaderamente una vocación. La primera ola COVID azotó con fuerza el convento. De 71 hermanas residentes, a mediados de marzo, 47 estaban encamadas. Sor Consuelo asegura que salieron adelante gracias a que la mayoría son enfermeras. Fue un momento, la verdad, muy difícil. Aquí teníamos tres aparatos de oxígeno. Y, bueno, pues cambiando la sonda de oxígeno, íbamos pasando de una hermana a otra. Porque algunas llegaron a desaturar, pero muchísimo. Bueno, cambiando sábanas continuamente, hidratándolas como podíamos, con zumos, con caldos. Algunas no podían. Decían que las dejáramos morir porque es tanto el cansancio y la fatiga. Que es que hasta movilizarlas para hacer el aseo era muy difícil. La última semana de marzo y la primera de abril fue una semana, la verdad, muy dura, muy difícil. Porque te sentías abandonada completamente. Los números de teléfono te decían, sí, sí, vamos a ir, pero nadie venía. Y ya se nos terminaron las reservas. La verdad fue, sí, ahí fue, pues eso, animarnos unas a otras, seguir fuertes. Luego ya fallecieron dos hermanas. Ni siquiera 48 horas de diferencia. Y la verdad fue un palo fuerte, aunque una tenía 99 años y otra 97. Pero unas muertes, sí, muy especiales. Y la verdad que estuvimos con ellas, con una simple mascarilla y unos guantes. Y, bueno, como teníamos las batas blancas, pues sí, nos cambiábamos mucho. Pero muy complicado. Y después de eso ya, bueno, mandamos un, este, de, yo creo que un grito de auxilio, de pedir socorro. Y vinieron los de la UME. También los bomberos ayudaron a desinfectar todas las dependencias. Y poco a poco la comunidad pudo salir hacia adelante. Confirmado por test serológicos, todas habían pasado la enfermedad. Las siervas de María sienten y ven la enfermería de una forma especial. Para ellas es un don. Pues mira, para mí ha sido el medio de enfocar ese deseo íntimo de mi corazón de hacer el bien. De querer compartir dolor, sufrimiento, dificultades. De querer ser esa buena samaritana. Y de ayudar a la humanización del dolor. Y la enfermería para mí ha sido que me he realizado plenamente como mujer y como religiosa. Y me encuentro inmensamente feliz. Y esto pues no lo cambio por nada del mundo. Gracias por ver. Chau. 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 Gracias.